qué le parece la idea de preparar esta cena con hasta tres días de antelación para cuando usted llegue a su casa súper cansada sin ganas de cocinar solamente meta este padre ex al horno lo ponga a calentar y ya listo como obra y arte de magia tiene la cena lista pues en este vídeo les voy a enseñar cómo primero cocinamos el pollo lo colocamos en una cacerola alta y lo cubren con bastante agua la cual puede estar fría o caliente pero vamos a cocinar este pollo a temperatura media entre 5 y 7 minutos o hasta que comience a botar esa espuma blanca luego retiramos del fuego botamos el agua y lavamos el pollo con bastante agua fría hasta que nos hemos deshecho de toda esa espuma la cual si la dejamos le puede agregar un sabor amargo al pollo que no queremos traiga el pollo completamente limpio y ahora sí lo vamos a cocinar completamente y con bastante sabor por lo tanto agregue bastante agua caliente para acelerar la cocción y pueda cubrir el pollo suficiente con el agua agregue ajos hojas de laurel y sal a temperatura media cocine por 20 o 25 minutos o hasta que el pollo esté completamente cocinado y blanquito por dentro retire del fuego y coloque en un tazón donde con la ayuda de dos tenedores separa el pollo es mucho más fácil desmenuzar el pollo cuando él está aún caliente pero recuerden que esta es una receta que pueden utilizar con un pollito que les haya quedado del día anterior y que lo tengan ahí guardado en la refri y esté frío una vez que lo hayan desmenuzado todo lo dejan que enfríe un poco mientras vamos a preparar la salsa en una cacerola alta agregamos bastante agua caliente y agregamos sal vamos a cocinar la pasta siempre les doy la recomendación de seguir las instrucciones que vienen en la caja del fabricante pero mi recomendación eso sí es que la cocinen con bastante sal para que quede bien sabrosa vayan agregando la pasta poco a poco y la van revolviendo con cuidado de no romperla eso sí es importante que la revuelvan apenas la sumergen al agua para que ella no se quede pegada al fondo de la olla o entre ellas mismas las cocinan hasta llegar a la contextura al dente alrededor de siete a nueve minutos y pasado el tiempo las remueven del agua caliente e inmediatamente traen agua con hielo porque vamos a parar la cocción de arrastre y así evitar que ellas se sobre cocinen aún cuando ya las hemos sacado del agua caliente una vez que ya están frías las remueven del agua para preparar la salsa con la que rellenamos las conchas agregamos la mantequilla a una olla extendida y a calor medio la dejamos derretir una vez derretida agregamos la harina y revolvemos con una espátula de globo y cocinamos por unos dos minutos para eliminar el sabor crudo de la harina a continuación agregamos la leche la recomendación es hacerlo mientras la leche está caliente pero ven que yo le agrego fría y aún así sabiendo que tengo que revolver sin parar puedo lograr esa contextura cremosa que ando buscando agrego un tercio de la cantidad de leche y revuelvo puede que se hagan grumos pero sin miedo siguen revolviendo una vez que se ha incorporado con los otros ingredientes agrego más leche y sigo revolviendo hasta que se vuelva a incorporar una segunda vez repitan el mismo procedimiento hasta que se acabe la leche y tengan una contextura bien cremosa una vez que hayan agregado toda la leche van a ver que queda un poco líquida pero una vez que agreguemos el resto de los ingredientes va a quedar bien sabrosa agregan la cebolla el chile dulce o el pimentón y el ajo finamente picado también agregan la mitad del queso mozzarella rallado y siguen mezclando no tiene que estar de todo retido para que puedan agregar el pollo y pueden agregar un poco más de leche si ven que está quedando muy seco una vez que hayan mezclado todo luego agregan la pimienta negra y la sal recuerden ir probando para que puedan ir ajustando los sabores dependiendo de sus gustos y ahora a rellenar las conchas la verdad es que no hay mucha ciencia para hacerlo simplemente agarran una concha de pasta con una mano la mantienen abierta con ayuda de los dedos mientras con la otra mano van rellenando la pasta la cantidad de relleno les va a servir para rellenar toda una caja de conchas alrededor de unas 25 o 30 conchas agregan por arriba la mitad del queso mozzarella que les quedó y es aquí donde si desean guardar esta cena para luego lo pueden hacer la tapan muy bien y llevan a refrigeración y cuando están listos para consumirla la llevan al horno a 350 grados fahrenheit o 175 grados celsius por 20 o 25 minutos o hasta que el queso de arriba esté bien doradito y delicioso con el mío pueden acompañar con un poco de perejil por arriba y a disfrutar se ha dicho recuerden que esta es su receta y ustedes la modifican a sus gustos y preferencias si es la primera vez por el canal no se le olvide suscribirse para que no se pierda otras deliciosas recetas como esta amigos muchas gracias por ver hasta la próxima adiós